Ahora viene la parte principal, el show. Trado histórico. Con el dolor en la boca todavía, eh. ¡No, no, 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 no! Pero, boludo, ¿qué es lo que te pasa, Nacho? Pero derramado, hijo de... ¡Viva! ¡Viva, viva, boludo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! Estoy filmando, no estoy mirando. ¡Hija de puta, Nacho! ¿Qué es lo que hizo, boludo? ¡Viva, boludo! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¿Qué tal es verdad, Nacho? ¿En ese que te vas a hacer? ¡Viva, tío! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! Por su poli, ya se... ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Gracias.